La historia de esta canción, al lado de esa persona tan importante que hace parte. ¿Cuántos amantes hay esta noche? ¡No puede ser, señora! ¡Pásame! ¿Cómo dice? Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Me enamoré. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. ¡A sola! ¡Mai María! Somos amantes y no senten de lo que estamos sintiendo. Que le damos un secreto, que nadie sepa de eso. No sé más interesante, no sé, aparta, asegura, que nadie nos conoce. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. No importa la gente, si lo nuestro no está bien. No importa la gente, sin querer uno se enamora. No se enamora. No se enamora. Si contigo yo la paso bien. No importa la gente, así sea por un par de horas. No importa la gente, ahora son ellos para buscar lo de nosotros. Sé que sueno un poco loco, pero contigo la paso bien. Si me pregunta por qué lo dice, que quiero gritar de triste. Y el corazón que lo contradice. Te pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla. Sabes que quiero gritar, pero el destino no sólo amante. Aunque pertenecemos a camas diferentes. Aunque busque la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes. No importa la gente, si lo nuestro no está bien. Sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. Así sea por un par de horas. No importa la gente, sin querer uno se enamora. No importa la gente, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. No importa la gente, sin querer uno se enamora. Así sea por un par de horas. No importa la gente, sin querer uno se enamora. No importa la gente, sin querer uno se enamora. No importa la gente, sin querer uno se enamora. No importa la gente, sin querer uno se enamora. Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se aporta el devorar Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se aporta el devorar Si en querer uno solo por una sola vez ¡Se terminó el devoro! ¡Muy sabroso! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chao, parcero!